Bienvenidos a la tertulia de Educación Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión vamos a dialogar sobre un tema muy interesante y muy importante, ya tiene siglos que es importante, que es la igualdad de género y sus retos educativos, pero trataremos de particularizarlo en términos de lo que está pasando en la pandemia y la educación en línea. Para ello contamos con tres invitadas, en primer lugar la maestra Leticia Cano Soriano, ella es maestra en trabajo social por la Universidad de Toronto en Canadá y en ciencias de la educación por el Instituto de Estudios Universitarios. Actualmente es doctorante en trabajo social por la Universidad Nacional de la Plata en Argentina. Leticia es profesora de carrera titulara definitiva de tiempo completo y docente de la licenciatura en trabajo social de la UNAM. Bienvenida Leticia. Muchas gracias, gracias. Y contamos también con la doctora Mónica Quijano Velasco. Ella es directora de educación para la igualdad en la coordinación para la igualdad de género en la UNAM y es profesora de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es doctora en letras francesas y licenciada en lengua y literaturas hispánicas por la UNAM. Fundadora y miembro del consejo editorial de la revista común Memorias Encuentros Debates, en la cual colabora periódicamente. Hola Mónica. Melchor, un saludo a ti y a toda la audiencia que nos acompaña en esta charla. Gracias. Y la maestra Yamilet Ugal de Benavente, ella es maestra en sociología por la Universidad de Costa Rica y especialista en proyectos educativos en entornos virtuales por el Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Actualmente es directora de capacitación y profesionalización del Instituto Nacional de las Mujeres. ¿Qué tal Yamilet? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Un saludo a todos los auditores. Muy bien. Buenas tardes. Pues el reto a la igualdad de género se mantiene y en este tiempo que llevamos en la pandemia ha desarrollado una serie de diaristas que comentaremos a lo largo del programa. Mi primera pregunta que iría para Yamilet. ¿Cuáles son los principales retos de igualdad y equidad de género que enfrentan las universidades en la actualidad? Bueno, creo que es una gran pregunta y creo además que es un gran tema de esta mesa en este momento. Yo creo que yo pensaría y viniendo de la administración pública y pensando lo que deben ser las políticas educativas, pensaría que habría que considerar que se trata de un problema complejo que tiene que actuar en distintos niveles, que debe abordarse todo lo que tiene que ver con los aspectos de acceso a la educación, mujeres y sobre todo grupos de mujeres que todavía tienen rezagos, grupos indígenas, grupos con discapacidad, migrantes, etcétera. Yo diría también que eso pasa por un trabajo de transversalidad del género como disciplina y como categoría analítica en muchos campos disciplinarios. Hay que transformar también la manera en que las disciplinas van incorporando la explicación de género y vamos haciendo profesionistas con una mirada de género y diría que también hay que actuar sobre la cultura institucional, sobre las reglas, sobre los modos de relación, de convivencia de toda la comunidad universitaria, las comunidades universitarias, a lo interno y de estas comunidades con la sociedad, ¿no? Como le corresponde a los centros educativos. Entonces, yo pondría sus tres primeros puntos ahí en la mesa porque me parece que es importante verlo como un problema integral, ¿no? Y al que hay que ir desmenuzando y señalar también que es un trabajo que las universidades ya vienen haciendo. Por eso me parece que es también importante yo para participar en esta actividad. Estuve revisando varias de los textos y las producciones que han pasado sobre todo este tema del género en la comunidad universitaria de la UNAM y me parece súper importante la elaboración que se ha hecho por entender los procesos de desigualdad entre estudiantes, entre la lógica de trabajo, del personal docente, investigación, de lo que ocurre con los cuerpos administrativos, los problemas del acoso, los trinamiento sexual. Son un conjunto de temas que la universidad como institución viene reconociendo, viene incorporando y creo que sobre los cuales vienen las universidades y muchas instituciones del Estado vienen haciendo esas transformaciones. Muchas gracias, Yamilet. Sí, efectivamente las universidades son reflejo de la sociedad, pero al mismo tiempo tienen estos submundos con cultura propia. Mónica, ¿qué agregarías a la pregunta? Pues sí, yo creo que Yamilet puso los puntos principales y que implican efectivamente lograr implementar una política integral de igualdad sustantiva, es decir, de una igualdad que no solo se quede en el papel, sino que sea una verdadera igualdad en las oportunidades, el trato, la participación y los resultados para hombres y para mujeres, porque efectivamente necesitamos dar respuesta a las diferentes expresiones de desigualdad que existen en las poblaciones que conforman a las instituciones de educación superior. Y bueno, también lo comenta Yamilet y quisiera acentuar que para mí ahora el principal reto sigue siendo la erradicación de la violencia de género, ¿no? Porque pues desafortunadamente, como en el resto del país, pues las universidades tampoco se libran de esta situación y es una demanda que ha estado en el centro de las peticiones de las estudiantes, no solo en la UNAM, sino en universidades de distintos países, como en Argentina, como en Chile, ¿no? Entonces es muy importante este tema, ¿no? Pero también es verdad que existen desigualdades y que existe discriminación en el quehacer de las tareas sustantivas de las universidades, ¿no? Este, pongo por ejemplo, nada más para citar un caso, si lo vemos desde el ángulo de las composiciones de las comunidades universitarias, pues el reto es acabar con la segregación por sexo, ¿no? En sus dos manifestaciones, tanto la segregación horizontal, es decir, entre pares, sobre todo, por ejemplo, en las llamadas disciplinas de las STEM, que por sus siglas en inglés quieren decir ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, en donde pues hay muchos más hombres, o en el caso contrario, por ejemplo, en disciplinas orientadas al cuidado, como enfermería, como trabajo social, donde predominan las mujeres. Y obviamente la segregación vertical, que también es conocida como techo de cristal, en donde podemos ver con cifras que muy pocas mujeres llegan a puestos directivos y a nombramientos académicos de alto nivel, ¿no? Entonces ahí también tenemos un reto en las instituciones de educación superior. Y otro tema que es importante en términos de inclusión, por ejemplo, también es visibilizar e integrar a las sexualidades no normativas en las políticas universitarias, ¿no? Porque a veces no se toma en cuenta también esta diversidad en las identidades de género. Y bueno, yo también con esto termino. Hay muchísimas cosas, como tú comentabas, Melchor, al principio, pero bueno. Muy bien, pues, muchas gracias, Mónica. Leticia, ¿qué quisieras comentar? Bueno, indudablemente la educación, me parece que como un derecho humano, un derecho social, es fundamental justo para poder trabajar en estas brechas de género, brechas que existen tan arraigadamente en sociedades como la nuestra. Tenemos que partir, ya lo han dicho Yamilet, Mónica, pero me parece que tenemos que partir nuevamente de reconocer y de preocuparnos y ocuparnos de este sistema vertical, androcéntrico, en el que estudiamos, en el que nos vamos formando, y en el que también las profesiones están hechas de manera o con enfoque masculinizado, ¿no? Inclusive, una preocupación que ha habido, pues, históricamente, es el hecho de que se estereotipen también las carreras, ¿no? Es decir, hay profesiones que pareciera ser, no sé por qué motivo o por qué lógica, pero que son profesiones para mujeres y profesiones para hombres. Y creo que, en ese sentido, hay que trabajar mucho justamente en impulsar esta igualdad de oportunidades y la equidad también de género en términos del acceso a la ciencia, a la tecnología, a las artes, porque justamente es un ámbito en donde, y al rato vamos a dar algunos datos de carácter mundial, en donde es muy preocupante, pues, digamos, la presencia de las mujeres, o más bien la ausencia de mujeres, ¿no? Por eso, en días recientes, bueno, veíamos y conocíamos con enorme gusto el programa que llevó a cabo, justo en el que participó la Coordinación para la Igualdad de Género, con destacadas científicas de la UNAM que están impulsando propiamente esta, o invitando a las niñas, a las jóvenes a que estudien en el ámbito de la ciencia. Entonces, sí son muchos los retos, indudablemente las instituciones de educación superior podemos constituirnos, porque todas y todos somos parte de ellas, constituirnos justo como una herramienta fundamental para la inclusión social, para el respeto a las diversidades sectogenéricas, para justo igualar, repito, oportunidades, y sobre todo, para garantizar que esa brecha tan grande que existe de género, e inclusive también al rato hablaremos seguro de brechas digitales, pues pueda irse abatiendo, ¿no? Muy bien, Leticia, muchas gracias. Es que ahorita que hablábamos de los principales retos, lleva implícito como cierta jerarquización de prioridades, pero viéndolo así como un problema, o una situación tan contextual, tan multidimensional, con tantas aristas, esta deuda histórica con las mujeres de la humanidad, pues me trae a esta cuestión de pasar de la palabra a la acción, pero reflexionando sobre la palabra, toda esta cuestión del lenguaje inclusivo, lo difícil que es eso, ¿no? A todos nos cuesta mucho trabajo, y a veces queda uno así, medio pasmado de no saber qué decir, y el punto que quería hacer es, hay muchos términos como lo del techo de cristal que ya comentaba Mónica, o del suelo pegajoso, los cuellos de botella, y todas estas cosas que forman parte de nuestra realidad, y estas palabras que son nuevas para la mayor parte de los hombres, del patriarcado, de las microagresiones, los micromachismos, deben de formar parte del proceso educativo, de otra manera no los tendremos internalizados, y después de esta cuestión de las palabras, pues pasar a la acción. A continuación vamos a ver una cápsula con la maestra Hilda Tellez Lino, quien trabaja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y nos comentará cuál es el panorama de la igualdad de género en las instituciones de educación superior. Bueno, podemos señalar como parte del panorama desde la perspectiva de la inclusión educativa. En esto podemos encontrar que hay una brecha educativa que es importante aún hablar de ella, abundar sobre ella, y que se hagan todos los factores necesarios desde las políticas para poder revertir esta brecha educativa. Y, por ejemplo, aquí hablamos básicamente de grandes desigualdades que encontramos. Una tiene que ver justo con la igualdad de género, como la accesibilidad para, en el caso de mujeres, tanto mujeres adolescentes como mujeres jóvenes, para acceder a la educación, se puede dificultar por múltiples condiciones. Estas múltiples condiciones, además, se pueden agravar cuando estamos hablando de poblaciones indígenas, de poblaciones afrodescendientes, situaciones de carácter socioeconómico que también dificultan el acceso a la educación superior y temas de discapacidad, ¿no? También el poder no encontrar situación que sea accesible a la educación, que pueda contarse con softwares específicos para poder tener acceso a esta, la propia accesibilidad de los inmuebles para acudir una persona con discapacidad. Eso podemos encontrarlo como dentro de los grandes rubros que obstaculizan, sobre todo para las mujeres, el acceso a la educación superior. Entonces, sí podemos señalar que aún no podríamos hablar de un panorama igualitario en el acceso y en la permanencia, porque también en muchos de los espacios educativos, propias condiciones como el cursar una mujer por un embarazo, hacen que esta sea dada de baja de la escuela o tenga que abandonar los estudios porque tampoco se encuentra con estas redes de apoyo para poder desde la propia escuela continuar con el trabajo educativo que haya, por ejemplo, en los espacios escolares, salas para lactancia materna o espacios de cuidado para que puedan acceder a las clases, esto dificulta. Entonces, sí podríamos señalar de manera general que nos encontramos ante un panorama donde no hablamos de una situación de igualdad, sino por el contrario, sí podemos encontrar una gran brecha y esa brecha habría que identificar factores como las que ya señalaba para poder revertirla. Estamos de regreso en la tertulia de Educación Universitaria de la UNAM platicando sobre el tema de la igualdad de género y los retos educativos ahora durante la pandemia. En el último año, la pandemia transformó totalmente nuestras vidas. Recuerdo que en marzo del 2020 asistí a la marcha de las mujeres en el centro de la Ciudad de México donde hace rato que checaba los datos, veo que en Wikipedia y en muchos medios dicen que eran 80 mil personas. Yo estuve ahí de testigo y fueron muchísimas más con la frustración de no poder llegar al Zócalo acompañando a mi esposa y a mis hijos. Pero cambió todo y muchas personas consideran que la pandemia con el confinamiento, el encierro y las interacciones a distancia ha en cierta manera invisibilizado el movimiento que reclama la igualdad de género. Pues le preguntaría primero a Leticia ¿qué opinas? ¿qué consecuencias ha tenido la pandemia en lo que ya se había logrado en este tema en las universidades y cómo las han enfrentado las universidades todo lo que estamos viviendo? Leticia. Bueno, yo sí quisiera plantear antes poder contextualizar un poco que esta emergencia sanitaria que se ha constituido ya en una emergencia social comunitaria en mi opinión ha tenido graves consecuencias por supuesto desde el ámbito sociomédico pero también desde el ámbito social. es indudable que la pandemia llega al mundo y particularmente a nuestro país a un país en donde la sociedad mexicana vive en un entorno de alta y muy alta vulnerabilidad social es decir estos datos que nos alarman de desigualdad social de pobrezas se han mantenido y los datos que dio el año pasado que brindó Coneval son verdaderamente preocupantes es decir la pandemia y sus efectos colaterales multifactoriales han provocado la precarización también de la vida de millones de familias en nuestro país y creo que esa es una primera reflexión que debemos de hacer además por supuesto de lo que ha representado el confinamiento para cientos de mujeres o yo diría miles de mujeres en nuestro país porque el confinamiento no lo hemos vivido de igual manera también ahí hay desigualdades marcadísimas por un lado posibilidades yo en muchas de verdad en muchos eventos en donde hemos participado y nos han pedido una opinión he dicho que cómo se puede armonizar la emergencia sanitaria con las necesidades sociales básicas con el sustento diario y en ese sentido hay mujeres que han tenido que salir y seguir luchando para tener el sustento de la familia y no han podido quedarse en casa quienes somos afortunadas hablando del género femenino por supuesto de quedarnos en casa pues también se ha vivido una dinámica totalmente distinta desde el punto de vista sociofamiliar pero qué decir de la violencia hacia las mujeres ahí hay datos interesantísimos y también preocupantes que el CIEG el centro de investigaciones y estudios de género de nuestra universidad nacional ha estado estudiando investigando trabajando y retomando justo de todas estas llamadas de alerta de alarma al 911 y a la secretaría de seguridad pública o nacional que hay en nuestro país entonces se ha vivido también en miles de mujeres además de las violencias la violencia de género y la violencia hacia las mujeres que lamentable y lastimosamente se vive a diario en nuestro país este confinamiento esta pandemia pero su confinamiento el aislamiento físico ha provocado la agudización de este flagelo indudablemente entonces además de incrementar por supuesto la labor doméstica de jugar no un doble o triple yo diría cuatro o diez papeles al mismo tiempo cuidadoras madres trabajadoras domésticas mujeres víctimas del maltrato por parte de agresores entre otros aspectos entonces se ha vivido de una manera yo diría muy fuerte que ha lastimado a muchas mujeres en el ámbito de socio familiar y en otros sentidos en el ámbito de la precarización de la vida muchas gracias Leticia que agregarías Yamilet yo agregaría que efectivamente el tema de la precarización que nos señalaba la maestra Cano pone también en perspectiva y en una gran tensión una serie de conflictos de género al interior de las familias y en las relaciones de género que tienen que ver y que justamente con la pandemia al que tuvimos todos en casa que tiene que ver con algo muy importante que es este concepto que llamamos la carga de cuidado es decir todo el trabajo doméstico y los conflictos que están apareciendo ahora desde el home office a todo el trabajo en las que estamos integradas a mercado laboral pero igualmente toda la reclusión los problemas de hacinamiento la distribución de los espacios los conflictos entre el tema de todo lo que eso implica para la gestión de los alimentos la distribución la higiene básica la familia el cuidado los adultos mayores etcétera yo creo que esa parte es muy importante verla y son conflictos que están generando también procesos de reconocimiento en la sociedad y en las familias de medidas el gobierno también el Instituto Nacional de las Mujeres también lo toma como un elemento importante de la política nacional para la igualdad porque justamente se trata de compensar y de pensar bueno primero yo creo que de una labor muy importante que es una demanda histórica feminismo que es el reconocimiento y la visibilización del trabajo no doméstico del aporte del trabajo doméstico no remunerado o sea efectivamente hay una necesidad política y subjetiva y cultural y pues como ya se señalaba antes también el tema de la violencia por medios sexuales efectivamente es una si hablamos de prioridades que lo planteaste al finalizar el último el primer segmento pues el de esos primeros temas que significaron una movilización yo para retomar el tema diría y cerrar que hubo una cierta desmovilización ¿no? pero creo que porque pues en realidad desmovilización territorial pero creo que las redes siguen jugando un papel importante creo que socialmente se siguen gestando cambios porque no es un asunto de ideologías y de partidos únicamente es un asunto de realmente el reacomodo y los cambios y las contradicciones y conflictos que se están suscitando en las relaciones de género al interior de los hogares en este contexto de pandemia que ha implicado regresar ¿no? yo de hecho termino señalando que a la demanda de violencia es tiempo ya de que empecemos a agregar la demanda del trabajo y estas nuevas condiciones así es muchas gracias Mónica sí bueno obviamente coincido plenamente en lo que han comentado Leti y Yamilet con respecto a dos de las grandes áreas que la pandemia ha afectado a las mujeres que tiene que ver justo con lo que el feminismo ha llevado esta división sexual del trabajo ¿no? a la que hicieron referencia mis compañeras y que muestra o pone evidencia como los roles y los estereotipos de género han tradicionalmente asignado a las mujeres este papel de cuidadoras dentro del entorno familiar y esto pues trae como consecuencia una distribución desigual en las responsabilidades de los cuidados y de las tareas domésticas ¿no? coincido plenamente en lo que comentan y obviamente esto también ha tenido un impacto real en la vida de las universitarias a nivel mundial ¿no? yo voy a dar solo un ejemplo a mediados del mes de abril del año pasado la doctora Elizabeth Hannon directora asistente de The British Journal of Philosophy of Science comentó públicamente en Twitter sobre una dramática disminución en la presencia de artículos enviados por académicas mujeres ¿no? y ella escribió que nunca había visto nada igual y David David Samuels que es coeditor de la revista Comparative Political Studies en este mismo hilo de Twitter respondió que bueno en el caso de su revista si habían llegado digamos el mismo número de propuestas de mujeres pero que el número de propuestas enviadas por hombres había aumentado el 50% ¿no? entonces esto nos dice claramente que está pasando algo aquí ¿no? y ese y ese algo pues es lo que han dicho muchas mujeres trabajadoras por su experiencia en la pandemia que existe una distribución desigual de las tareas domésticas y de cuidado que ha corrido mayoritariamente a cargo de las mujeres y esto pues claro que tiene impactos en el agotamiento físico y mental de las mujeres pero también tiene un impacto pues en el propio desarrollo de la vida profesional ¿no? en comparación digamos aquí este entre hombres y mujeres por supuesto también el tema de la violencia de género yo ahí nada más quisiera señalar que claro por datos estadísticos sabemos que la violencia de género es ejercida en su mayoría por parte de las parejas o de algún miembro del entorno familiar directo entonces el encierro pues lo que provoca obviamente pues es ahogar agotar las posibilidades de las mujeres también de poder salir de estos entornos familiares que muchas veces son en donde se producen estas violencias ¿no? y finalmente yo quisiera mencionar algo que Leticia comentó hace rato que tiene que ver con la brecha digital ¿no? porque también la UNICEF por ejemplo todavía no todavía no tenemos datos eso es cierto de lo que ha sucedido con esta pandemia pero sí hay datos de lo que ha sucedido en otros momentos de catástrofe o en otras epidemias y ahí sí se ha detectado que en experiencias anteriores se puede identificar una desigualdad de género en el ámbito digital en el acceso de las mujeres y ahí obviamente esto se agrava si vemos que las mujeres que están en zonas marginales en zonas rurales de comunidades indígenas lo que ya se había comentado pues eso también va a agravar el tema de la brecha digital que hay que contemplar también en términos desagregados por sexo ¿no? para ver cómo está el acceso de hombres y mujeres a las tecnologías ¿no? Así es Mónica muchas gracias es como comentaron esto está evolucionando tenemos muchísima información de las últimas décadas y la información del año de la pandemia está surgiendo mucho en redes sociales y en la literatura científica empieza ya a escurrir y ya estamos viendo un retrato pues nada halagüeño para todos estos retos el reto no nada más no se ha resuelto sino que sigue sigue avanzando entonces vamos a seguir analizando el tema de cómo afecta esto a los docentes y a los estudiantes en el proceso de la educación en línea a continuación vamos a pasar a una pausa estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM comentando los grandes retos de la igualdad de género en la pandemia y en las universidades en este bloque quisiera preguntarles sobre las implicaciones que ha tenido esto sobre todo la educación a distancia que tiene una serie de aristas para docentes y estudiantes y qué podríamos hacer hay un concepto que se llama el trabajo casero académico en el cual las profesoras investigadoras académicas cargan con una serie de tareas en las universidades y en las instituciones educativas que las hacen las excluyen un poco y las ponen en desventaja para obtener financiamiento para trabajos de investigación para publicar artículos que es la moneda de cambio en academia y para salir como autores en diferentes trabajos pues quisiera preguntarle su opinión primero a Mónica cómo ves este panorama Sí bueno Melchor justo creo que lo que comentas es muy importante y retomando algunas de las cuestiones que ya habíamos comentado y sobre todo que todavía no tenemos pues datos muy precisos de cómo está afectando la pandemia a nuestras comunidades yo creo que lo primero que tendríamos que hacer ¿no? este bueno en todas las instituciones pero pensando en la universidad es elaborar diagnósticos diferenciados por sexo para ver este impacto real que la pandemia está teniendo en sus poblaciones ¿no? por ejemplo en la coordinación para la igualdad de género sí estamos en estos momentos elaborando este diagnóstico que está dirigido a las mujeres de las tres poblaciones la estudiantil la académica y la administrativa porque por supuesto que esto afecta de diferentes maneras a cada una de estas poblaciones con el fin de poder realmente identificar cuál es el impacto que ha tenido en la vida laboral en la vida estudiantil para poder detectar las necesidades y hacer una propuesta de política institucional que tome en cuenta estas necesidades creo que eso es importantísimo necesitamos diagnósticos para poder empezar a diseñar políticas que realmente puedan servir ¿no? porque por supuesto y tú lo comentabas ahora la experiencia que tenemos por ejemplo yo como docente yo veo el abandono de los estudiantes ahí sí hombres y mujeres no tengo como estas estadísticas de impacto diferenciado pero sí veo que inicia el semestre y hacia fines del semestre hay la mitad de estudiantes que terminan el curso ahí hay un problema también que seguramente tiene que ver con un problema de salud mental también como comentaban mis colegas antes entonces tenemos unos retos enormes ¿no? a los que nos enfrentamos en estas instituciones de educación superior que además tampoco estábamos preparadas a pasar tan abruptamente digamos de lo presencial al trabajo en línea pero también veo ahí una importante área de oportunidad que creo que si logramos justamente hacer diseños de políticas institucionales y de educación a distancia que ahora por la circunstancia nos lo están pidiendo que tomen en cuenta desde el inicio la perspectiva de género en este diseño creo que se puede que se puede aprovechar también lo que la la educación a distancia ofrece también que es justo este no necesidad de desplazamiento y también una flexibilidad en los horarios que puede ayudar a las mujeres justamente también por todo lo que comentábamos comentábamos hace rato ¿no? y creo que ahí pues las las instituciones de educación superior pues como yo decía tenemos grandes retos ¿no? por ejemplo garantizar que los materiales de aprendizaje incluyan representaciones de mujeres de identidades sexuales diversas lo que tú comentabas hace rato aprovechar para utilizar para generar estos materiales que empiecen a utilizar el lenguaje incluyente en todas las producciones ¿no? reducir esta brecha de género digital pues con acciones afirmativas ¿no? pueden ser entregas de dispositivos móviles pueden ser paquetes de datos contenidos gratuitos ¿no? y también creo que es importante considerar que también se ejerce violencia digital ¿no? entonces hay que preparar a nuestras estudiantes a nuestras universitarias en medidas de protecciones específicas contra la violencia y el abuso en línea ¿no? que puedan incluir herramientas que puedan incluir conocimientos de las que puedan que permitan a las mujeres mantener su seguridad digital porque también esa es otra cuestión que se ha visto ¿no? o sea ha aumentado el pues sí el acoso y el hostigamiento pero ahora por vía digital o sea no se acaba entonces bueno esos son algunos de los impactos y algunas de las cuestiones que se pueden proponer para las instituciones de educación superior Muchas gracias Mónica Leticia Sí bueno yo quisiera plantear que esta etapa realmente ha sido muy compleja para el alumnado y para el profesorado creo que tenemos que partir de esa reflexión porque el cambio abrupto es un día estar en nuestras universidades en nuestras aulas laboratorios en los cubículos en las oficinas y al otro día prácticamente en el encierro no es un cambio radicalmente importante para cualquiera población de verdad yo quiero aprovecharme el show si me lo permites para hacer un reconocimiento al alumnado y al profesorado al personal administrativo de base de confianza de nuestra universidad pero también yo creo que de muchas instituciones que hemos estado de verdad aprendiendo quienes somos tan presenciales aprendiendo a usar justo estas herramientas como ahora estamos ¿no? digo a mí de repente volteo y digo claro que sí te mando la conexión a Zoom y bueno ya casi experta pero realmente han sido días muy difíciles muy difíciles para poder aprender en esta en esta obligada obligado cambio que estamos viviendo creo que esa es una parte primera en la que el alumnado el profesorado por supuesto pero el alumnado ha dado muestras de verdad de un trabajo de cerrar filas además bueno pues nos nos rebasan totalmente en cuanto al conocimiento del uso de las tecnologías de información y comunicación indudablemente pero ha sido complejo muy complejo por otra parte coincido mucho con lo que ha dicho Mónica estos diagnósticos diferenciados desagregados pero además además ojalá que que los tengamos yo creo que si existen en la UNAM hay entidades académicas que han estado haciendo diagnósticos muy interesantes pero sumémosle a todo el entorno complejo a la preocupación por el contagio a las medidas extremas sanitarias todo lo que ya nos hemos aprendido de memoria sumemos efectivamente el tema de la salud mental socio familiar y comunitaria por los duelos por las pérdidas por todo lo que se ha vivido en el entorno socio familiar que son factores indudablemente desde el punto de vista social emocional familiar etcétera médico inclusive que afectan el desempeño ya de por sí complejo en esta pandemia del alumnado y también del profesorado repito no ha sido fácil que que retos me parece que tenemos ahí además por supuesto del rediseño de una política institucional sólida que se pueda anclar en un escenario de emergencia porque pues nos llegó la emergencia y actuamos pero rápido pero creo que sí hoy estamos más preparadas y preparados que es lo preocupante y creo que en este sentido habremos de seguir caminando en las diferentes entidades de nuestra universidad y en nuestra institución por supuesto en saber además de estos impactos que he mencionado la permanencia del alumnado ¿no? si ha habido abandono si ha habido deserción escolar ¿qué tan impactante ha sido? porque a ver las condiciones son desiguales lo vuelvo a decir hay una brecha digital muy fuerte que pues existe en el país no obstante muy rápidamente lo digo hay una encuesta nacional de disponibilidad y uso de las TIC que nos da datos interesantes por ejemplo para 2019 ya el 44% de la población tiene una computadora en casa estoy hablando en casa el 75% es usuario de telefonía celular pero tenemos un problema porque la conexión a internet o la conectividad imagínense hablar de banda ancha pues sigue siendo un reto inclusive para nosotras y para nosotros ¿cuántas veces no de repente el internet se va a la luz o nos desconectamos y es complejo además de decir repito obviamente hay que hacer los estudios que corresponden pero ¿cuántas jóvenes cuántos jóvenes desde su dispositivo móvil se están conectando a clase con sus propios datos ¿no? que esto tiene un inicio y un término vaya entonces sí me parece que hay un reto enorme para poder implementar en estos planes y programas de estudio que se avecinen que podamos adecuar los ya existentes pero que los podamos ir adecuando a cómo tendríamos que trabajar entonces en una visión digital en un ambiente armonizado y en donde haya desde el ingreso hasta el egreso digamos un seguimiento muy finamente este diseñado para prevenir la deserción escolar ¿no? o el abandono escolar que son dos temas diferentes ya tenemos la experiencia del trabajo en el SOAYET en educación a distancia tenemos si la memoria no me falla espero que no 22 licenciaturas que se ofertan a distancia en nuestra universidad o 24 pero me parece que ahí todavía nos ha preocupado mucho fíjense no obstante la experiencia que ya tenemos de trabajo la eficiencia terminal que sigue siendo respecto del sistema escolarizado pues la verdad muy bajo ¿no? o diría bajo hay que trabajar más en ese sentido entonces ¿qué decir ahora del trabajo en línea o digital como lo han denominado y la preocupación de pasar de un momento a otro de lo presencial a lo digital ¿no? bueno yo lo dejaría por lo pronto hasta ahí muchas gracias muy bien y cerramos con Yamilet ¿qué comentarios de este punto? gracias bueno yo tuve muchas ideas porque creo que hay como muchos temas que se plantearon en este segundo bloque pero quisiera poner el acento y hacer una primera intervención sobre una cuestión que me parece que es importante y es el cómo yo sé que los diagnósticos son muy importantes para hacer políticas focalizadas y muy eficaces en la solución de poblaciones y con las diversidades culturales lingüísticas etcétera que deben de tener eso me parece muy importante y los diagnósticos son una herramienta importante pero también hay que poner énfasis en el cómo porque estos son procesos de cambio institucional en realidad son procesos de cambio y en los que se va construyendo un consenso una definición sobre cómo queremos que en las comunidades universitarias por ejemplo se vaya incorporando reglas y normas se vayan reconociendo además digamos las problemáticas de la discriminación los problemas digamos de uso del tiempo cómo eso impacta en el tema de los reconocimientos o en el tema de la producción en el tema de los puntajes para valorar es decir hay una serie de aspectos que yo creo que son muy importantes y muy muy relevantes considerar en este proceso me parece que también es muy importante y las comunidades laborales retomando algo de lo que señalaba la maestra Cano sobre hay que reflexionar sobre estos procesos hay que reflexionar también sobre el tema del trabajo y lo que esto está implicando tanto en los centros de trabajo en términos de normas cantidad de regulaciones o sea esto yo creo que es un tema la pandemia nos puso y aceleró un proceso de incorporación de las tecnologías en nuestra vida personal y laboral y va a tener un impacto muy importante y va a tener también un impacto en los procesos educativos porque se está convirtiendo y la estadística así lo señala se está convirtiendo en una alternativa principalmente para las poblaciones jóvenes de 25 a 29 años en menor proporción las poblaciones mayores de 45 años pero en general una perspectiva muy importante de interés de las personas jóvenes de continuar capacitándose una vez concluidas las licenciaturas para mejorar los procesos de especialización de selección al mercado laboral o entrar a la web también como opciones de negocios que es una de las acciones digamos en las que las mujeres también participan con mucha fuerza entonces bueno agregar a lo ya planteado esas ideas muchas gracias Yamilet si es esta cuestión es que en las mujeres se se expurre permea invade como metástasis que decimos en medicina su vida del hogar y su vida académica ya sea docente estudiante hay quienes dicen que la educación en línea se convierte en Estados Unidos dicen es el segundo turno de las mujeres y en países como el nuestro sería como un tercer turno porque tienen que hacer muchas cosas yo creo que el reto sigue seguimos acumulando información que ojalá pudiéramos irle incorporando en tiempo real a la toma de decisiones muy bien pues a continuación vamos a escuchar de nuevo a la maestra Telles Lino de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues creo que de los retos más más importantes es poder revertir todas estas condiciones que ya mencionábamos que originan una una brecha de desigualdad sobre todo en materia de género y ahora lo hemos podido más constatar y esto quisiera que lo mencionáramos en este tiempo en este 2020 2021 cuando la propia condición de la emergencia sanitaria que ha vivido nuestro país hizo mucho más evidente una desigualdad por ejemplo al hablar de brechas digitales para poder acceder en los espacios a la educación superior entonces porque además cuando si se podía acceder a temas de educación nos encontrábamos también justo con dificultad para tener acceso a la red para poder tener todos los implementos necesarios como era pues una computadora impresora todos los medios que se requerirían para poder abordar la educación de una manera integral de una manera incluyente pues justo hizo este tiempo del COVID muy evidente que la brecha digital fue uno de los factores fundamentales para poder acceder de manera igualitaria a los temas de la educación mucho más y algo que también lo dificultaba es estas labores de cuidado o estas labores que de manera estereotipada se asignan a las mujeres entonces las mujeres al estar en un espacio confinadas de manera temporal por la pandemia el poder acceder a la educación se dificultaba porque habría que o se asignaban labores de cuidado en el hogar labores domésticas cuidado de los padres de los abuelos de los hermanos o de los hijos las propias labores del hogar que se asignan como un rol estereotipado insisto para las mujeres creo que fueron de los retos más importantes a vencer en este tiempo y que además es algo que no pues no no va a concluir en el corto plazo ¿no? es importante tenerlo muy detectado y también elaborar desde las instituciones de educación superior estrategias distintas diferenciadas de abordaje para poder brindar condiciones igualitarias en el acceso a la educación considerando estos factores que insisto dificultan en el caso de las mujeres poder acceder a la educación de una manera igualitaria regresamos a la tertulia de educación universitaria de la UNAM con el tema de igualdad de género en las universidades durante la pandemia pues es el último bloque del programa quisiera preguntarles a nuestras panelistas alguna reflexión final que tengan del tema ojalá esto se pudiera enseñar en todas las carreras ojalá los cursos de formación docente de todos nuestros profesores incluyeran estos temas ¿qué mensaje le darían a nuestra audiencia como conclusión final y reflexiones de este punto Yamile? Bueno pues para cerrar yo creo que me centraría en pensar que efectivamente o sea me iría como por el lado de la parte esta del acceso a la tecnología y a la educación y este tema yo creo que la estadística la última estadística del 2016 nos dice que hay en realidad la brecha de acceso es muy corta de hecho hay más mujeres que tienen tecnologías acceso a la tecnología a los teléfonos inteligentes etcétera que hombres ¿no? la diferencia está en el uso y en el tiempo en el uso de las redes y de los mecanismos y en el tiempo para acceder y destinar y usar esto yo creo que de fondo de eso hay un problema evidentemente de organización de roles y de género de mujeres de hombres de cuidado de trabajo que es la política de fondo que siempre tenemos que estar abordando ¿no? la otra parte yo creo que yo como universidad creo que sería una tarea muy importante abordar todo lo que tiene que ver con el asunto de las brechas digitales entendidas no solo en el acceso al aparato sino en el uso de la información y las habilidades tecnológicas para usarlas navegar discriminar información y que eso se convierta en una herramienta que permita concluir procesos educativos en línea así es muchas gracias Yamilet Mónica algunas reflexiones finales sí bueno retomando lo que comentaba Yamilet y que coincido plenamente pues sí o sea los usos de la tecnología pues están socialmente construidos ¿no? y esto implica pues que es importante considerar pues que hombres y mujeres pues van a tener diferentes formas de usar estas estas tecnologías ¿no? y por lo tanto también van a enfrentar distintas problemáticas y recogiendo lo que ya habíamos comentado pues en el caso de las mujeres pues está la violencia de género está la carga en las labores domésticas y de cuidados ¿no? y entonces esto implica pues que el entorno de aprendizaje y pues por lo tanto también las necesidades de aprendizaje son distintas entonces pues por eso es importante la incorporación de la perspectiva de género ¿no? y esto pues tanto en la educación presencial como en la educación a distancia ¿no? porque volvemos a lo mismo lo que queremos es asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y bueno yo también nada más como reflexión final quisiera señalar algo que tú comentaste Melchor y que también me parece muy importante que es que es integrar la perspectiva de género pues en la educación formal o sea es decir en la malla curricular de los programas de estudio y también en la no formal como por ejemplo en las interacciones en el aula y pues en la eliminar los sesgos de género en la producción del conocimiento de las distintas disciplinas y pues ya finalmente yo veo un área de oportunidad grande en la educación en línea siempre y cuando se incluya la perspectiva de género de manera integral en los diseños de los programas así como en el acceso a la tecnología y en eso pues las instituciones de educación superior tenemos un gran gran reto por delante así es Mónica muy bien muchas gracias Leticia reflexiones final sí muchísimas gracias bueno primero felicitar al programa este tema tan importante y comentar que en mi opinión tenemos que seguir trabajando en el diseño curricular con perspectiva de género me parece fundamental que se transversalicen los conocimientos los contenidos temáticos que haya una visión integral en la formación profesional no importa el área de conocimiento no es exclusiva para las ciencias sociales me parece que en todo plan de estudios la incorporación de estas asignaturas de género son fundamentales y trabajar desde el enfoque de la inclusión de los derechos humanos la sustentabilidad y por supuesto el respeto a las diversidades muchísimas gracias gracias Leticia sí pues muchas gracias por por sus conclusiones hay mucho trabajo que hacer todavía los problemas cuando uno no habla de ellos no se van ahí siguen y yo creo que parte del reto que vivimos en la pandemia es seguir obteniendo información recolectar datos analizarlas con rigor académico y metodológico pero seguir dialogando es decir esta cuestión de autenticidad de ver lo que hago además de lo que digo pero sobre todo lo que hago porque el modelo de rol en la sociedad mexicana y en general en la especie humana es una manera muy fuerte de enseñar y llegar a esta cuestión que hemos que estamos viendo en la universidad donde el reto sigue las inquietudes continúan ha habido una serie de iniciativas institucionales como la creación de la coordinación de igualdad de género una serie de talleres de cursos y de eventos que hemos tenido sobre el tema y al final del día si deberíamos de de agarrar esta palabra que está muy de moda ahorita en todo el mundo esto que en inglés le llaman allyship esto de aliado que en español se oye un poquito raro pero es esta parte de te entiendo estamos hombro con hombro poner los pies en la tierra todos juntos y trabajar hay muchas cosas por delante la tarea es para todo mundo no nada más para los gobiernos y los líderes institucionales sino para cada uno de nosotros como miembro de la sociedad y las universidades tenemos un papel pues muy importante que jugar como ya comentaron en términos de la docencia y de los planes de estudio les agradezco a las tres Mónica Leticia y a Milet por su participación y sus comentarios y quisiera terminar con una frase que anoté de atribuida a Margaret Thatcher si quieres que algo se diga pídeselo a un hombre si quieres que algo se haga pídeselo a una mujer muy bien con esto terminaríamos el programa nos vemos en la siguiente tertulia Música Gracias por ver el video.